Entonces, chicos, en base a ello, vamos a un poco desarrollar los siguientes objetivos. Vamos a conocer los diversos elementos y características del prisma y del cilindro de revolución. También, chicos, vamos a aprender a calcular las áreas de sus superficies, los volúmenes de los sólidos. Vamos a ver las diversas fórmulas para hacer el cal de los sólidos. También vamos a resolver algunas preguntas que son de examen de admisión, para que veas más o menos cómo viene examen de admisión en este tema. Ahora, mira la imagen. Si tú miras la imagen, ¿a qué realidad te trae el recuerdo? ¿A qué realidad? Por ejemplo, a mí me trae el recuerdo de una realidad futura. Futuro, dice por acá. Ah, montar chapitas, dice. Ah, tú vas seguramente a ingeniería civil, ¿ah? Fijo, Alexander. Si no es ingeniería civil, vas a ingeniería. Te apuesto. Ya, me comentas ahí, Alexander, ¿a qué carrera vas? Ya, por ahí es como ella dice, amontonar chapitas, dice. Ah, vas a biología. Me equivoqué, entonces. Ya, ¿qué pasa? Mira, esta es una infraestructura que existe el día de hoy, ¿no? Está en España. Ya, este, un diseñador, un diseñador trató de salir, trató de, ¿no? De lo clásico, ¿no? Que las, los edificios están construidas en base a prismas rectos, ¿no? Pero ya con este diseño ya, ¿no? Trata de buscar otras formas, ¿no? Ya con otro tipo de construcciones, ¿no? ¿Ya? Claro, acá, por ejemplo, le trae el recuerdo, dice, al Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball, de ahí sus edificaciones, sus edificios en la, en los dibujos animados a Dragon Ball ya, ¿no? Salen de nuestra realidad, ¿no? Entonces, estas torres, como bien hemos indicado, se encuentran en España. Fue diseñado por un, por un arquitecto. Se llama Francisco Javier. Generalmente se usan, eh, torres cilíndricas. Ya, por ejemplo, acá está en función a torres cilíndricas. Estos como, son como penthouse. Es bonito, en su interior es bonito. Sí he visto el interior de estos edificios, por, pero por foto nada más, ¿ah? Por foto nada más he visto, ¿ah? ¿Ya? Eh, también dice, eh, esas formas cilíndricas que tienen esos edificios, eh, ya, permiten un poco reducir la resistencia del viento. Pero también, eh, el arquitecto ha diseñado esta forma de edificio con la intención de romper un estilo rectilíneo, ¿no? Ya, cuando ya se rompen ya algunos estratos de edificaciones, ¿no? Ya, no es el único edificio así, novedoso, ¿no? Hay muchos más edificios. Ya, cuando tú revisas ahí en internet, pones ahí edificios modernos, ahí vas a ver un montón de edificios que son maravillosos. ¿Ya? Entonces vamos a ver entonces, ese arquitecto, entonces mire, ha utilizado también los principios de prisma, de cilindro para poder construir, ¿eh? Bueno, ya está. Ya está. Sí, muy bien, acá Dennis nos dice, las mejores construcciones y más resistentes son las estructuras triangulares. Claro, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces, chicos, el primer sólido que es llamado prisma recto. ¿Cómo se obtiene un prisma recto? Ya, voy a apagar la cámara, después lo voy a activar, no te preocupes. Para obtener el prisma recto, dibujamos en un plano cualquier polígono. Ahí está un polígono, ¿eh? Ahora, a partir de un vértice, a partir de un vértice, ahí está, del polígono, trazamos una recta perpendicular al plano. Voy a retroceder un rato. Ya, ahí está. A partir de un vértice, trazamos una perpendicular al plano. O sea, fíjate, ahí está. ¿Ve? Ahora, cuando dicha recta se traslade a través del polígono, generará una superficie. Miren, se está trasladando, ¿eh? Ahí está. Se está trasladando paralelamente. Ahí está, ¿eh? Y ahí genera una superficie. A esa superficie se le llama superficie prismática. Ahora, si dibujamos, si dibujamos, un momento, acá me parece que está, la diapositiva está corriendo desde el sol, ¿no? Ya, ahora si dibujamos un plano paralelo, ya, un plano paralelo al que está abajo, y secante a dicha superficie, ahí está, a esa porción comprendida entre los planos, comprendida entre los planos, a esa porción que está comprendida entre los planos, está acá, se le llama prisma recto. Ya, a él se le llama prisma recto. Ahí está, ¿ve? Ahora, todas las que forman a la superficie son llamadas caras. Todas son caras. Toda la que tú, en este caso, está, los polígonos que están formando a ese sólido se le llama caras. Pero hay una diferencia. Las que están en la parte superior y en la parte inferior se le llama cara básica. Un momento, hasta que se avanza solo esta diapositiva. Un momento, disculpe. ¿Ya? Se llama caras básicas y también se llama, la de abajo, cara básica. ¿Ya? Son las bases. A esta cara, que está aquí al costado, se llama cara lateral. Ahora, fíjate en la cara lateral, ¿qué pasa? Mira, esta es la cara lateral. 90, 90. Y como el de arriba es un plano paralelo, también va a haber 90 por aquí, 90 por aquí. Entonces, esa cara lateral va a ser un rectángulo. Una región rectangular. ¿De acuerdo? Ahora, la arista que forman a la base, la arista que forman a la base se llama arista básica. Y la arista que está asociada a la cara lateral se llama arista lateral. ¿De acuerdo? Uy, está, que avanza solo, pero un momento. Ya está. Arista lateral, ¿ya? Ahí vamos a ver entonces, vamos a detenernos un rato. Vamos a detenernos un rato ahí. ¿Cuántas bases va a tener este sólido? Mira, cuenta. ¿Cuántas bases va a tener? ¿Cuántas bases? Uno arriba y uno abajo. ¿Cuántas caras laterales tiene? ¿Cuántas caras laterales tiene? ¿Caras laterales? Muy bien, muy bien. Cinco, ¿no? Cinco caras laterales. ¿Ya? ¿Cuántas aristas laterales tiene? Aristas laterales. Cinco también, ¿sí o no? ¿Y cuántas aristas básicas? No, cinco arriba y cinco abajo. Son diez. Muy bien, diez aristas básicas. ¿De acuerdo? Uy, está, que se avanza solo. A ver, un momento. Ya está. Parece que están un poco las diapositivas avanzando solo, ¿verdad? Ya estamos acá entonces, chicos. Aristas básicas son diez, ¿ya? Desde ahí podemos generalizar un poco, mira. Si la base es un polígono de n lados, si la base es un polígono de n lados, va a tener n aristas laterales. N aristas laterales. Y va a tener n caras laterales. ¿Ya? La cantidad de lados de la base indica la cantidad de aristas laterales y la cantidad de caras laterales. ¿De acuerdo? Si la base tiene n lados, n lados, entonces va a tener n aristas, dos n aristas básicas. ¿Ya? Si tiene n lados, va a tener dos n aristas básicas. El doble va a tener. ¿Ya? Ahora, a ver un momento. A partir de esta figura, se puede deducir lo siguiente. Como los planos son paralelos, las bases van a ser paralelas. Y no solamente paralelas, van a ser congruentes. Congruentes. Si acá arriba vale siete, abajo vale siete. Si acá vale seis, abajo también vale seis. ¿De acuerdo? Las caras laterales son rectángulos, y ya lo hemos indicado ya también. ¿De acuerdo? Y ahí está. Eso no debes olvidarte, ¿ya? Vamos a ver ahora las principales propiedades. Ahí está. Para todo prisma recto, ¿qué es lo que se va a cumplir? Su volumen. El volumen de un prisma, la voy a calcular con el área de su base, por la altura. ¿De acuerdo? Imagínate tu refrigeradora, ¿ya? Tu refrigeradora. Si quieres calcular el volumen de tu refrigeradora, calculas el área de su base, y lo multiplicas por su altura. Y ahí vas a encontrar la porción de espacio que está ocupando. Ahora, ¿cómo se calcula el área de la superficie lateral? Un momento. El área de la superficie lateral. ¿Cómo se va a calcular? El área de la superficie lateral la vamos a calcular como el perímetro de la base, y la vamos a multiplicar por la altura. Si tú quieres calcular el área lateral de tu refrigeradora, calculas el perímetro de su base, y le multiplicas por la altura. ¿Ya? Este es el símbolo de perímetro. Ahora, este es el área de la cara lateral. Lateral, nada más. Si te dice el área de la superficie total, significa que es el área de la cara lateral, más el área de sus bases. Pero como las bases son iguales, sería dos veces el área de la base. Vamos a ver entonces, chicos, una aplicación. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí está el gráfico, ¿eh? Nos pide calcular el volumen y el área de la superficie. ¿Ya? El volumen y el área de la superficie. Tenemos estos datos. Si nos pide el volumen, nos dice acá, hay que buscar el área de la base y multiplicarle por la altura. Entonces, calculamos. El área de su base, fíjate, su base es un triángulo rectángulo. El área de este triángulo rectángulo sería producto de catetos entre dos. ¿No? Ahí está. Su altura. La altura del prisma es él. Sería 13. Ahí está, ¿eh? Ya, calculando eso, sería 390 unidades cuadradas. ¿Ven? Muy bien, muy bien este tenis, muy bien. Ahora, si te pide el área lateral, dice acá, el área lateral es el semiperímetro de la base por la altura. Tengo que calcular el perímetro de la base. Ya, si él vale 5, él vale 12, muy bien, acá sería 13. Muy bien. 13. Ya, el perímetro sería la suma. Muy bien, sería la suma. Sería 13 más 5, 18. Más 12, 30. ¿No? Y la altura, 3. Sería entonces 30 por 3. Muy bien, 390 grados. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ya, 390 grados, ¿ok? Ya está. Vamos a ver ahora el prisma regular. Prisma regular. Ya, mira, observa. Vamos a ver el prisma regular. Un prisma regular es un prisma recto. Pero, pero, mira, fíjate bien acá. Su base es regular. ¿De acuerdo? Fíjate en la anterior, mira, la anterior. Su base, fíjate acá, es un triángulo rectángulo, ¿no? Ya, pero la base no es regular. No es regular. Si la base fuese regular, o sea, un polígono regular, ya a este prisma se le llama prisma regular. Pero si la base no es un polígono regular, se le llama prisma recto. Entonces, vamos a estudiar entonces al prisma regular. ¿Qué es una base regular? Veamos aquí. Por ejemplo, si la base es un triángulo, sería el triángulo equilátero. ¿Ah? Ahora, si la base fuese un cuadrilátero, o sea, si la base fuese un cuadrilátero, sería la base cuadrada. Ahí está, ¿ven? Si la base es un pentágono, sería el pentágono regular. ¿Ya? Y si la base es un hexágono, sería el hexágono regular. Y recuerde que en el hexágono regular, cada ángulo interior mide 120. ¿Ya? Entonces, significa que este prisma, cuando es regular, su base va a ser un triángulo equilátero, equilátero, o un cuadrado, o un hexágono regular, o cualquier polígono regular. ¿Ya? Estas son las más frecuentes, ¿ya? Estas tres. Estas tres son las más frecuentes. Ahora, ¿te acuerdas cómo se calcula el área de un triángulo equilátero? ¿No? Lado al cuadrado, por la raíz de 3, sobre 4. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado al cuadrado. ¿Y cómo calculas el área de un hexágono regular? No, parece muy simple, ¿no? Ah, profe, lo que hago es así, ¿no? Trazo las diagonales. Un momento. Un momento, un momento. Trazo las diagonales. Al trazar las diagonales, se forma seis triángulos. ¿Ve? Calcula el área de este triángulo que es un triángulo equilátero. Calcula el área del triángulo equilátero y la multiplico por seis. ¿De acuerdo? Entonces, fácilmente, ¿ve? Se puede calcular el área de estos tres cuando es base. Entonces, con esa idea, vamos a ver entonces. Por ejemplo, acá tengo dos prismas. ¿Ya? Ojo, regulares. A este prisma se le llama así, prisma triangular regular. Y a este prisma se le llama prisma cuadrangular regular. ¿De acuerdo? Ya está, ¿ve? Ahora, chicos, recuerden lo siguiente. Que el prisma regular, el prisma triangular regular, ya es un prisma recto. Por lo tanto, la altura es perpendicular a la base. Y la base es una región equilátera. Aquí también pasa lo mismo. La altura es perpendicular a la base y la base es una región cuadrada. Ahí está. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos de prismas regulares. ¿Ya? Mira, entonces, fíjate bien. Cuando me dice prisma regular, la base, si es un triángulo, tiene que ser el triángulo equilátero. Si es un cuadrilátero, tiene que ser el cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahí está. Vamos a ver, entonces, chicos, una aplicación. ¿Ya? Te doy este... un minuto y medio. A ver si lo resuelves. Un minuto y medio. ¿Ya? A ver, inténtalo ver. ¿Ya? ¡Gracias! Gracias. Ya, te queda un minuto, un minuto, chicos, un minuto más, ya, ¿listo? Gracias. 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 Ya, por acá sus compañeros ya me están indicando la clave A. Ya, son 3. No, no estás viendo tu material, ¿no? Mira que estoy viendo desde acá ¿Listo? Ya, a ver Ya, por ahí también ya Alex está contestando Ya, ¿listo? Ya, veamos entonces Veamos, veamos Ya, terminó A ver, usando la fórmula de triángulo equilátero Ya, muy bien por ahí Ya, este es Bueno, este se parece mucho a una pregunta De examen de admisión San Marcos Mira, ¿cómo se va a formar? Mira Esta caja dice Vamos a dibujar un poco más grande Es una caja que tiene la forma De un prisma regular Ya, es un prisma regular La altura es la tercera parte De la lista básica Entonces chicos La lista básica que sea 3A Y la altura es la tercera parte Una cara lateral mide 75 Ya, si te dice una cara lateral mide 75 Se refiere al área Al área de una cara lateral ¿Ya? El área de una cara lateral vale 75 Te pide el volumen de dicha caja El volumen Ya, usted sabe que el volumen Es el área de la base por altura Uy, está que se avanza solo, ¿ya? Un momento Está que se avanza solo el diapositivo Un momento, ¿ya? Ya Ya Hasta ahí hemos llegado ¿Ya? Como es una Es un prisma regular Como es un prisma regular Calcular el área de su base ¿Te acuerdas que? Es el área de un triángulo equilátero Entonces por lo tanto sería Lado al cuadrado Raíz de 3 sobre 4 Y la altura que es A Por lo tanto el volumen va a quedar así En función de A Y ese A la podemos calcular con este dato El área de la cara lateral El área, por ejemplo, de esta cara lateral Sería producto de helados Vamos a colocarlo ¿Ve? El área de la cara lateral es producto de helados ¿De acuerdo? Ojo, me está diciendo que tiene una cara nada más, ¿ah? Ahora, resolviendo esta parte de aquí Nos sale que A es igual a 5 ¿Estamos de acuerdo? Entonces reemplazamos En esta primera ecuación Sería entonces, chicos 15, ¿no? 15 al cuadrado Por raíz de 3 sobre 4 Y por 5 Acá está ya Ya esto es ya un poco más de cálculo ¿No? Ya tienes que saber un poco multiplicar Y hacer un esfuerzo Y va a salir 100 Mil 125 Por la raíz de 3 sobre 4 Muy bien La clave A Excelente, ¿eh? Clave A Muy bien, chicos Muy bien Ya, mira Te diste cuenta Mira cómo es Una pregunta Ya, así de momento Te van a venir las preguntas ¿Ya? Pero quiero que recuerdes Las propiedades básicas Si el prisma A es regular Recuerda que la base Es un polígono regular Que en este caso Es el triángulo equilato Y la cara lateral Es un rectángulo No te olvides Es un rectángulo La cara lateral ¿Ya? Pasamos a la siguiente Otro tipo de prisma Muy especial Es el paralelepípedo Rectangular ¿Ya? ¿Por qué Paralelepípedo Rectangular? Porque sus caras Son paralelogramos En este caso Son regiones rectangulares Otra forma Ah, entonces Alguien me dirá Profe, entonces ¿Cómo es ese paralelepípedo? ¿Ya? Es Yo sé que alguna vez Tú has ido a comprar Tus zapatillas ¿No? Tus zapatillas Nike Reebok ¿No? Tu fila Por ahí ¿No? O ahí El mercadito ¿No? El mercadito de tu barrio Se va a comprar Tus zapatillas ¿No? ¿Ya? Ya Bueno Todas las zapatillas Vienen en una caja ¿Cierto? Esa caja de zapato O esa caja de la zapatilla Es un paralelepípedo Rectangular ¿Ya? También se le llama Rectoedro O también se le llama Ortoedro ¿Ya? Ahora ¿Qué pasa acá? ¿Qué dice acá? El paralelepípedo Viene a ser Es aquel prisma recto De bases rectangulares ¿Ya? ¿Observen? Y acá gráficamente Lo vamos a Señalar ¿Ve? Ahí está Esta es la caja de zapato Tu casa También Es considerado Como un paralelepípedo Rectangular Tu casa Mira ¿Ya? Ahora Eh A estas líneas Este es el largo El ancho La altura Pero en realidad Se llama Dimensiones De ese sólido Dimensiones Del Paralelepípedo Ahora A esta línea Se le llama La diagonal De ese sólido Vamos a ver Entonces chicos Cómo se calcula Esa diagonal Veamos Si uno se da cuenta Esa diagonal La vamos a calcular En este triángulo Rectángulo Pero para eso En el triángulo De color amarillo Aplico mi teorema De Pitágoras Por ejemplo Vamos a ponerle aquí X ¿Ya? X al cuadrado Va a ser igual Al cuadrado Más B al cuadrado Entonces Si tú haces un esfuerzo Sacas la raíz Y te sale Raíz cuadrada De A cuadrado Más B cuadrado Entonces En vez de X En vez de X Voy a poner Todo este valor ¿Ya? Entonces por eso Vamos a borrar X Y vamos a ponerle La raíz Ahí está ¿Ven? Ya Borro esta parte ahora Borro, borro Lo borro Listo Ahora aplicamos acá Pitágoras Aplicando Pitágoras Sería D al cuadrado Igual Este cateto Al cuadrado La raíz D al cuadrado Más B al cuadrado Todo al cuadrado Más El otro cateto Que vale C C al cuadrado Ahí está ¿Ve? ¿Ya? Entonces si tú haces un esfuerzo Te sale así Acá por ejemplo Se va a simplificar ¿No? Se simplifica el índice Y el exponente Y va a quedar A cuadrado Más B cuadrado Y acá queda C cuadrado ¿No? Ahí está ¿Listo? Entonces ¿Qué pasa? Nos vamos a colocar la formulita ¿Ya? Ahí está Cuando tú quieras calcular La diagonal Va a ser así Diagonal al cuadrado Es igual a la suma De cuadrados De sus tres dimensiones ¿De acuerdo? Otro cálculo Que te van a pedir Es el volumen Recuerda que el volumen Era el área de la base Por la altura ¿Ya? El área de la base Por la altura Como es un rectángulo Su base es A por B Y le multiplico Por la altura Entonces quedaría El volumen Producto de las dimensiones Ahora Otro cálculo Que te van a pedir Es el área De la superficie ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo se calcula El área de la superficie? Vamos a calcular De dos formas Una de las formas Es según la propiedad Era el perímetro De la base Multiplicado Por su altura El perímetro De la base Sería dos veces A Más dos veces B ¿De acuerdo? El perímetro De la base Sería ese valor ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ya Todo Por la altura Que sé Ahí está ¿Ya? Ahora Acá Un momento Acá Un pequeño lapsus El área De la superficie Es el área De la base El perímetro En este caso Vamos a colocarlo De esta manera ¿Ya? Acá hay un pequeño lapsus Aquí ¿Ya? Voy a volar esta parte Voy a volar esta parte ¿Ya? Acá un poco Nos hemos adelantado Un poco El área De la superficie Es así ¿Ya? El área De la superficie Es así El área Lateral El área Lateral Más Dos veces El área De su base ¿Recuerda? Ahora El área Lateral Es el perímetro De la base Perímetro De la base Por la altura Ahí está Y eso es lo que hemos calculado acá Ahora Este de aquí Va a bajar acá Sería dos veces El área De la base Si te das cuenta El área De la base De este sólido Es producto de lados A por B Ahí está Entonces chicos Va a quedar así ¿No? Dos veces Acá aplicamos La propiedad distributiva A por C Más dos veces B por C Más dos veces A por B Ahí está Ese es el área De la superficie Pero como te das cuenta El dos Se factoriza Y te sale Esta relación ¿Qué significa esta relación? El área De la superficie Se va a calcular así Dos veces Dos veces La suma Del producto binario De las dimensiones ¿De acuerdo? Ya Ahora Si tú no quieres Memorizarte esta formulita Hay otra forma Más directa Veamos aquí Aquí nada más Vamos a ver Voy a hacerlo De color azul Como me pide El área De la superficie Tengo que buscar El área De todas sus caras Todas Todas sus caras Las bases Su área Es A por B La otra base También sería A por B La cara Que está en la parte De atrás De atrás Es un rectángulo ¿Ya? Su área Sería C Por esta arista Que es igual a B B es esta arista Entonces sería B por C Y la que La que está aquí adelante También sería B por C Ahora La cara Que está atrás 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 Es un rectángulo Su arista Sus lados De ese rectángulo Son C y A Por lo tanto Su área Es A por C Y la que está Acá adelante 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 Acá adelante También su área Es A por C Porque son rectángulos Entonces así ya calcula El área total B Entonces sería En este caso A por B A por B Dos veces A por B B por C B por C Dos veces B por C A por C Atrás Y A por C Adelante Dos veces A por C ¿Ya? Si deseas tomar una captura Para que veas De dónde ha salido Porque se va a borrar Voy a borrarlo A ver Fíjate Ya lo capturaste Ya ahí cuando lo pasas A tu cuaderno limpio Ya ahí más o menos Ahí lo apuntas De dónde ha salido Ya vamos a borrarlo Entonces ¿Listo? Ya Sigamos Ya vamos Vamos a ver entonces La aplicación De esa propiedad En una pregunta De examen De emisión Dos mil dieciséis ¿Ven? Hace cuatro años Atrás Ya ¿Cuál es el precio De un cajón de madera Con tapa superior En forma de un Paralel epípedo? Ya Usted sabe chicos Que Una caja Ya Tiene esta formación ¿No? Ahora dice Las dimensiones O sea Quiere decir que El largo El ancho Y la altura Son conocidas Ya Sesenta Cuarenta Y cincuenta Ojo El dato Que nos dice O la pregunta El precio De un cajón De madera Con tapa superior Si El metro cuadrado De madera Cuesta Dieciocho euros Ahí está Entonces ¿Qué te está pidiendo En realidad? Si te dice Un metro cuadrado O sea El metro cuadrado Cuesta dieciocho euros Me está pidiendo El precio Del cajón O sea Lo que te está pidiendo En realidad Es lo siguiente ¿No? Para hallar el precio Del cajón Tengo que calcular Cuántos metros cuadrados Tiene ¿Cuántos metros cuadrados Va a tener? ¿Ya? Muy bien Ahora Sabiendo cuántos metros Cuadrados tiene Ya uno Lo que va a hacer Es calcular El área De la superficie ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular El área De esta superficie ¿Ya? Ya aquí Por ejemplo Su compañero Nos dice Profe Pasar a metros ¿Por qué pasamos a metros? A ver Vamos a ver Ah ya Muy bien Acá está en centímetros Pero acá está en metros El dato Ah mira Están en unidades diferentes Por eso es necesario Pasarlo a metros De acuerdo ¿De acuerdo? Ya entonces Pasando en este caso A ver un momento Se Está Parece que está encadenado Para un video Estas diapositivas Ya Habíamos terminado En esta parte ¿Ya? Ya Aquí Hemos indicado Que debemos calcular El área De la superficie Pero tú sabes Que en un rectoedro En un palelepípedo El área De la superficie Es dos veces La suma binaria Se llama suma binaria O sea Suma Agrupando de dos en dos Ya Entonces chicos Sería así En este caso Pasado a metros Sería 0,6 0,4 Y 0,5 Pasado a metros Por eso que acá sería 0,6 Por 0,5 0,5 Por 0,4 Y 0,4 Por 0,6 ¿No? Lo que pasa acá A él hemos dado El valor de A A él hemos dado El valor de B Y a él hemos dado El valor de C ¿Ya? ¿Cómo le equivoco? Ya estaba pasando ahí Uno que vende fruta Por eso lo apagué El micrófono Ya Ya estamos aquí Vamos aquí Ya Hasta aquí Creo que la mayoría Hemos llegado ¿No? Y hemos pasado Ahora sí Solamente operamos Nada más ¿Ya? Mira cómo viene Exame de emisión ¿Ya? Mira Tienes que multiplicar De decimales ¿Ya? Pero tú sabes Ya multiplicar fácilmente Esos decimales Sabes sumar Entonces vamos a tener Entonces que el área De la superficie Va a ser 1,48 Pero en Metros ¿Te acuerdas que Visto de acá Hemos pasado a centímetros Hemos pasado a metros Por eso que acá Las unidades Serían en metros Ya Este es el área De la superficie Ahora entonces Tengo que utilizar Si un metro cuadrado Cuesta esta cantidad Entonces Esta cantidad De metros cuadrados ¿Cuánto va a costar? Entonces Para ello Hacemos una Regla de tres simple Si un metro cuadrado Cuesta esta cantidad A ver un momento Un momento Un momento Ya un momento Chicos Ya Si un metro cuadrado Cuesta dieciocho soles Entonces Por regla de tres simple ¿No? ¿Cuánto costará? 1,48 metros ¿No? ¿Cuánto costará? ¿No? ¿No? ¿De acuerdo? Y ahí una regla de tres ¿No? Haciendo la regla de tres Sería Este por el Nada más El por el Y el por el Es uno Entonces la idea Es que se le va a multiplicar Estos dos numeritos Por eso Por eso que X ¿Ya? SX va a ser 26,64 euros 1,48 metros Va a costar 26,64 euros Entonces la clave Sería La B No, la B Casi Se ha confundido acá ¿Ya? La B sería ¿Ya? La B Esa es pregunta de examen de emisión ¿Eh? ¿Listo? Ya está Ya, muy bien Muy bien Todos Casi la mayoría Ha respondido a la B Muy bien Ya, vamos a ver ahora Al cilindro A nuestro cilindro Como te decía Un tarro de leche Un tarro de leche ¿No? Un Un bote de pintura Ya, tiene la forma de un cilindro Entonces vamos a ver entonces chicos Un cilindro se genera Un cilindro se genera Cuando se hace girar Una región rectangular En torno a una recta Que contiene uno de sus lados A ver, déjame ver Ya, no hay nada acá ¿No? Ya Por ahí está A ver Ahí está Mira cómo está girando Esa región rectangular Fíjate cómo está girando Esa región rectangular Y cuando gira Genera la que está de color azul ¿Ven? Ahí está el prisma Está el cilindro en este caso Y la base Se forma un círculo De radio R Está la base ¿No? La otra base También es un círculo ¿De acuerdo? Este es el eje de giro Eje de giro ¿Ya? ¿Qué más podemos indicar aquí? A ver Sus bases Como tienen el mismo radio Son congruentes Y también van a ser paralelos ¿De acuerdo? Son paralelos A esta línea Se le llama generatriz Generatriz ¿Ya? Todas las líneas que están aquí Paralelas Se llama generatriz Las generatrices Son paralelas Y también son congruentes ¿De acuerdo? Ahora Esa generatriz También es Llamada La altura del cilindro La altura del cilindro También es llamada Ahí está ¿Ve? La altura Del cilindro ¿De acuerdo? Ya está Ahora Esa generatriz Es perpendicular A las bases A las dos bases Es perpendicular ¿De acuerdo? Ya está Este se llama Eje del cilindro Este es Eje Parte del eje del cilindro ¿Ya? A esta figura A esta figura Que contiene al eje Que contiene al eje A esta figura Se le llama Sección Sección ¿Ya? Esa sección Se forma Con un plano secante Que contiene al eje ¿Ya? Repito Esta sección Se forma Con un plano Secante al cilindro Y que contiene al cilindro Pero esa sección Si tú te das cuenta Esta es una generatriz Por lo tanto Acá sería 90 grados También acá Generatriz Sería 90 grados Entonces Esa sección Sería un rectángulo Si tú te fijas Los lados del rectángulo Son 2R Y el otro lado Es una generatriz A esa sección Se llama Sección axial Entonces La sección axial En un cilindro Es una región Rectangular Lado Es 2R Y el otro lado Es la generatriz Ahora Para todo cilindro Se cumple lo siguiente El área El área de la superficie lateral Se va a calcular Se va a calcular Se va a calcular Igual que El área de la superficie lateral De un cilindro Sería así ¿Te acuerdas cómo era el área lateral de un cilindro? Sería así 2PiRG Si me pide el área De la superficie total Sería el área lateral Más dos veces El área de su base Pero el área lateral Está aquí Y el área de la base Es El área de la base Es un círculo Por lo tanto Su área es PiR cuadrado Entonces colocamos acá 2PiR cuadrado Cuando uno factoriza 2PiR El área total Sería 2PiR Multiplicado Por la suma Entre la generatriz Y el radio Ya Ahora yo te sugiero Chicos Solamente Apréndete Cómo se calcula Perímetro de la base Por altura Y el área total Área lateral Más dos veces El área de la base Si tú deseas Ya te puedes un poco Trabajar con las fórmulas El otro cálculo Que te van a pedir Es el volumen El volumen ¿Te acuerdas? El volumen Era el área de la base Por altura En un prisma Acá el área de la base Que es un círculo PiR cuadrado Y la altura Es la generatriz ¿De acuerdo? Ya entonces No te olvides El área lateral Perímetro de la base Por altura El volumen Área de la base Por altura ¿De acuerdo? Ahora Veamos una pregunta Que ya ha venido También examen de emisión En la UNI Inclusive ha venido Esta pregunta Inclusive he visto En la UNI Lo he visto En la imagen Se muestra Un barril de aceite Bueno Acá está su nombre En inglés ¿No? Y se desea Calcular su volumen Pero fíjate 90 grados Ya Este punto Bueno No se nota Pero debe ser El centro Acá hay un pequeño radio De color negro Y en la parte superior Llega hasta este extremo ¿No? Ya Este vale 4 Y este vale 6 Ya A ver Vamos a calcular Ahí está Acá se sale mejor Porque está de color blanco ¿No? Ya Si me pide el volumen Era el área de la base Que depende del radio Y la altura Que ya es conocido Vale 10 Falta solamente El radio Nada más Y ese radio La tengo que trabajar Saber trabajar Desde el centro Voy a trazar Al extremo Ya Al extremo De acá A ver Ya Entonces Volumen Recuerda que era así ¿No? El área de la base Por altura El área de la base Es pi r cuadrado Y la altura vale 10 Es lo que yo os he indicado Solamente depende del radio Y acá está el radio ¿De acuerdo? Ya Ahora fíjate aquí Este es como si fuese Una sola línea Nada más Porfe Pero acá está curveado Ah Sí ¿No? Pero Se asocia Que es una sola línea ¿Ya? Ahora En la parte superior Este de aquí Es 2R ¿Ya? Este de acá arriba Es 2R Ahí está Aquí se está formando Un triángulo Y acá se forma Un segundo triángulo Si tú te das cuenta En el triángulo amarillo Voy a utilizar Los ángulos Internos La suma de 2 internas Me da el ángulo externo Este ángulo Entonces Va a ser igual A este ángulo Ahí está ¿Ve? La suma de 2 internas Es igual al ángulo externo Ya Ahora Si uno se percata Este triángulo amarillo Tiene 2 ángulos Y el triángulo que está aquí También tiene 2 ángulos Entonces Los triángulos Son semejantes Con la semejanza Vamos a tener que conocer R ¿Ya? Bueno Acá también Otra forma De la semejanza Es la tangente ¿No? Ya Pero en realidad Puede ser semejanza tangente ¿Ya? Ya Por ejemplo Si aplicamos La semejanza O la tangente Cualquiera de los dos Tangente de él Sería 6 entre R Y tangente de él Sería 2R entre 4 ¿Ya? En realidad Lo que está haciendo acá Es aplicar la semejanza ¿Ya? Pero más fácil Y entendible Es con la tangente Ya Solamente te Concentras aquí Y sale R cuadrado Igual a 12 No te interesa Despejar ¿Por qué? Porque acá te dice R cuadrado Entonces Dejamos ahí Nada más Entonces el volumen Sería así Pi Ahí está Dice pi R cuadrado O sea Sería pi Por 12 Por 10 Entonces sería 120 Muy bien De ahí Dennis por ejemplo Ya lo calculó ¿Ve? Vale 120 pi Muy bien Ahí está el volumen Entonces mira Fíjate bien Cómo se trabaja El radio Se relaciona A la generatriz Que está al costado Lo mismo pasa acá ¿No? El diámetro ¿Ya? Listo Ya está Ah no Acá Alexander Lo que pasa Es que se está aplicando En estos triángulos Primero Lo que se ha hecho Es que es Teta Y por ángulos internos La suma de dos internas 90 más teta Acá también sería 90 más teta Por eso le es teta Acá se ha aplicado La tangente de teta 6 entre R Y también acá se ha aplicado La tangente de teta 2R entre 4 ¿Ve? Ahí se ha puesto Ahí, ¿Ve? Pero como es la misma tangente Estas son iguales Claro, excelente Ese es un buen detalle Este Alexandre ¿Ya? Vamos a ver ese detalle Entonces, mira Acá su compañero me dice Profesor Por estar en el mismo plano Dice ¿Eh? Ya ¿Qué es lo que pasó aquí? Muy bien Ese es una También Esta es una Operación muy frecuente Que vas a trabajar A ver un ratito Creo que son iguales Hasta ahí A ver Voy a trazar No, esto no Salió un rayo Ahí Ya más o menos ¿Eh? A ver Déjame ver Ya, ahora sí Creo Ya está Ya ¿Qué es lo que pasa acá? Generalmente Al cilindro Así no van a dar de dato Así No, así como estamos Acá en la figura ¿Eh? Ya Lo que tú tienes que hacer Generalmente Es este trazo Fíjate Es detrás Ya Así no te sirva Y yo te sugiero que la trazas ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es la sección axial Y la sección axial Hemos indicado que es un Rectángulo Es una región rectangular Así ¿Ya? Y eso lo que has trazado Son las Los diámetros de la base Ahí está ¿Ven? ¿De acuerdo? Ya Casi siempre se trabaja En la sección axial Las preguntas de geometría Con respecto a un cilindro ¿Ya? Ahora Esas líneas de color amarillo Que están acá Esas líneas de color amarillo Si yo la trazo aquí Trazo ahí De color amarillo No, anaranjado Si deseas Anaranjado Esas líneas amarillas Que nos dan de dato ¿Ya? Justamente Pertenecen Al plano de la sección Al plano de la sección Ahí está ¿Ven? ¿De acuerdo? Ya está ¿Ya? A ver ¿Algo pasó ¿Quién es por ahí? ¿Está bien? Claro Están ahí ¿No? Ya está ¿Listo? ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda? Ya Bueno Bueno Este sí Yo también Cuando estaba preparándome Tenía esa dificultad ¿No? Como yo sé que Al unir estos dos Pasa por el centro ¿No? ¿No? Tenía esa dificultad Me preguntaba ¿No? Ya Pero generalmente Este Cuando tú Dibujas el cilindro Estás dibujando Así como está acá A estas generatrices Se les llama Generatrices Diametralmente opuestas Se les llama Generatrices Diametralmente opuestas ¿Ya? A esta generatriz Y a esta de acá Ya Se llama Generatrices Diametralmente opuestas Ya por eso Cuando dibujamos A un cilindro Esta generatriz Y esta generatriz Son diametralmente opuestas ¿Ya? Ya Con ese creo que Ya podemos Avanzar A ver Sigamos Voy a borrar Y vamos a avanzar Ahora De todos los cilindros Hay un cilindro muy especial Cilindro equilátero Su nombre mismo Ya sabes que indica Equilátero Lados iguales El cilindro Con lados iguales ¿No? Si el cilindro no tiene lados Ya Pero mira ¿Quién va a tener lados? Mira Atentos La sección axial La sección axial Tiene lados iguales Muy bien La sección axial Muy bien ¿Ya? Cuando dice cilindro equilátero Su sección axial Tiene lados iguales Es decir Si él es 2R Y él es la generatriz Entonces Entonces la generatriz Es igual Al diámetro de la base ¿De acuerdo? Al diámetro de la base ¿Ya? Entonces ahí es lo que se cumple Solo cuando es cilindro equilátero La generatriz La generatriz es igual al diámetro De la base Listo Dentro de los cilindros También hay un proceso Que es muy frecuente Que se aplica Es el desarrollo Por ejemplo Imagínate un tarro de leche ¿Ya? Con una etiqueta Si tú sacas la etiqueta Vas a formar Una región rectangular A esa región rectangular Se le llama Desarrollo De la superficie lateral Del cilindro ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo se obtiene el desarrollo? ¿Cómo se obtiene? ¿Algún momento? Ese desarrollo se obtiene Cuando tú haces un corte En una generatriz Ya está la tijera Ya la haces un corte En una generatriz Le haces el corte Por una generatriz Y la desdoblas Y vas a formar El desarrollo ¿Ya? Ahora esta base Es un círculo Entonces ese círculo Va a quedar también Dentro del desarrollo Ya vamos a ver acá Y acá está ¿Ve? ¿Listo? Ya está Ahora Desarrollar al cilindro Significa que sus Su superficie Ya debemos pasarlo A geometría plana Por eso que la superficie lateral Al pasarlo a geometría plana Es una región rectangular Este de acá Este de acá La base Ya que es un círculo Al pasar la geometría plana Se dibuja así ¿Ve? ¿Ya? Ahora Dentro de este desarrollo Los estudiantes Donde más se complican Es aquí Fácilmente uno puede visualizar Que en el desarrollo Es una región rectangular Y este lado Es la generatriz O la altura Ya un lado Es la generatriz O la altura ¿Pero qué pasa con el otro lado? El otro lado Chicos No es El diámetro No es A ver un momento Ya un momento Ya está avanzando Solito Un momento Y hasta ahí Vamos a ir ¿Ya? Este lado Este lado Es importante Fíjate La etiqueta De ese mismo La etiqueta Imagina que está Con una etiqueta ¿Ya? Cuando tú Sacas la etiqueta Lo que está dando La etiqueta Es dar una vuelta Una vuelta completa Esa vuelta completa Es él O sea Es decir Es la Longitud de la circunferencia Y la longitud de la circunferencia Es 2πr ¿De acuerdo? Entonces cuando tú Desarrollas El cilindro Su desarrollo Es un rectángulo Pero de lados 2πr Y la generatriz ¿De acuerdo? Ya está Ahora Todo en conjunto Se le llama Todo en conjunto Se le llama Desarrollo De la superficie Total Del cilindro ¿De acuerdo? Desarrollo De la superficie Total del cilindro ¿Ya? Ya Muy bien Kenneth Kenneth me dice Este Profe Para calcular esta línea Es la Es la propiedad Lore ¿No? Es este Longitud del arco Igual al ángulo central Por el rato ¿No? Claro Y como acá El ángulo Es Este Para todo este arco Todo este arco De acá Todo el que está dando una vuelta Todo el que da una vuelta Es 2pi Pues 360 ¿Ya? Por el rato ¿Ya? Esa es la longitud De la circunferencia Ya está Ya Sigamos 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 Ya Vamos a ver entonces ahora Ya sabemos ya Cómo es el desarrollo ¿Ya? Esa propiedad Bien importante Que te indiqué ¿Ya? Cuando tú desarrollas Fíjate bien Cómo son los lados O sea No te confundas ahí Porque algunos estudiantes Generalmente colocan 2R No No es 2R Es 2PR Ahora El desarrollo En un prisma Hexagonal regular Mira cómo es el desarrollo En un prisma hexagonal regular Ya Imagínate que vas a sacar La etiqueta Ahí está ¿Ven? ¿De acuerdo? Ahí está ¿Listo? Entonces este es un hexágono A ver qué pasó acá Ahí está Este es un hexágono Ese hexágono va arriba Y la base es otro hexágono Va abajo Y las caras laterales Van a formar Un rectángulo Ahora mira cómo se coloca Las longitudes de las aristas ¿Ya? Todo este conjunto Se le llama El desarrollo De la superficie total Una arista es N Ahí está la arista ¿Ven? N ¿De acuerdo? Ya Ahora Quiero que tengas presente aquí Para desarrollar un prisma Tienes que hacer Un corte En la arista lateral Un corte Por lo tanto Comienzas así ¿No? Completar N Ahora fíjate La otra arista Es N también N Por lo tanto aquí En el desarrollo También sería N La otra arista básica Es N Y su desarrollo También sería N Aquí también N N N N Acá también N Y N ¿De acuerdo? Ya mira cómo se está desarrollando ¿Ve? Ya Entonces lo mismo pasa Que el caso anterior El perímetro De la base Está acá ¿Ve? Fíjate El perímetro De la base Es 6N Y 6N Está acá Y esta línea Es la altura ¿No? La altura De ese sol ¿De acuerdo? La altura De ese sol Ya chicos Con eso estamos terminando Ya nuestra teoría Cerca del prisma Y del cilindro Ya chicos Vamos a comenzar ya Con nuestra dirigida Ya pues En la parte inferior Le he colocado Las claves Que me han compartido Sus compañeros Ya me dice Que sale 1D 2D 3D Puro D 4A Y 5B ¿Ya? Vamos a corroborarle Esas claves Vamos a ver Va a estar ahí No voy a volar Para ver Si están bien ¿Qué dice? Eduardo Estudió en la academia Duny ¿Dónde más? ¿No? Y al finalizar Su ciclo anual Juntó 8 Boletines Y los colocó De tal forma Que armó Una torre ¿No? Ya este Imagínate Tú cuando terminas Ya tu preparación ¿No? Para que Todos tus boletines No lo vas a poner Este formando una torre Y lo vas a guardar ¿No? Ya Ahora Calcule el volumen De la torre Te pide el volumen De la torre No Ah Ah Verdad Me había olvidado Ahora es PDF Ya muy bien O sea que ya Este Kennedy ya tiene planificado Ya que al año siguiente Ya debe estar dentro De la universidad Mira Ya vamos a colocar Lo más grande Ahí está Te das cuenta Que te da Una de las dimensiones La forma De ese Boletín Es un Paralelepípedo No Es un Paralelepípedo ¿Eh? Sus dimensiones Son estas Aquí ¿Eh? Ahora voy a Siguiente Siguiente Ah Ahí está Son ocho Me pide el volumen De esa torre ¿Cómo calcula El volumen De esa torre? ¿Alguna idea? Ok ¿Alguna idea? Debo calcular El volumen De esa torre ¿No? Ya por acá Están ya Un poco mensajeando Base Por la altura Ah Ya está aplicando La La del prisma ¿No? Ya por acá Dice Producto de dimensión Dice ¿Eh? Multiplique las tres Distancias Ya muy bien Base por la altura Dice Por acá también Ya muy bien Hay varias formas ¿No? Hay varias formas Vamos a ver Cuál es la Forma ¿Ya? Puede ser con la Fórmula del prisma Porque todo es un prisma O puede ser también La forma del Paralelepípedo Calcule el volumen De este Paralelepípedo Y la multiplico Por ocho ¿No? Hay varias Vamos a ver Una de ellas Nada más Una de ellas Vamos a utilizar La fórmula Del Paralelepípedo ¿De acuerdo? Ya entonces Sería así El volumen De la torre Sería ocho veces El volumen Del boletín Que es un Rectoedro Ahora El volumen De este rectoedro Es el producto De sus dimensiones Haciendo un esfuerzo Sale Así Así Y esa es la clave La D Ahí está Encajó La D Excelente Excelente ¿No? Hay varios compañeros Que la han atinado ¿Eh? Ya está Listo Clave D Tómalo Tómalo Una captura Esto es muy simple ¿No? Muy sencillo ¿No? Ya también puede ser Con el área de la base Y la altura También No hay problema En un prisma Ya Siguiente Y acá está La leche condensada Mira Un tarro de leche Tiene una altura De ocho Centímetros Vamos a dibujarlo Bueno El tarro Tiene la forma De un cilindro Su altura Dice que vale ocho El diámetro De su base Es siete Ahí está Calcule Y así El diámetro Vale siete Fácilmente Se calcula Su radio Sería Siete medios Ahora Te pide calcular Te pide calcular El área aproximada De la etiqueta Que rodea Al tarro Ya Muy bien Por acá Dini dice Profesor Piden El área De la superficie lateral Muy bien Calcular el área De la etiqueta Significa que es Calcular el área De la superficie lateral Del cilindro Ahí está Ya ahí está Cómo se calcula El área lateral De un cilindro Entonces fíjate bien El área lateral Del cilindro Es igual Al área De su desarrollo De la superficie lateral ¿No? Esta es la fórmula ¿Eh? El área Del desarrollo Es así ¿No? El área De la superficie lateral Es el perímetro De la base Por la altura O la generatriz Entonces vamos a reemplazarlo Entonces Vamos a poner mi chat Por acá Listo Ahora sí El área de la etiqueta Es igual al área lateral Entonces el área lateral Sería Dos pi Por r Por g Vale siete medios El radio Y la generatriz Es ocho Siete por ocho Cincuenta Y seis Entonces multiplicado Por pi Sería el área De la etiqueta ¿Ya? Ahora ¿Qué te dice? Si tú te percatas Calcule el área Aproximada De la etiqueta Hasta aquí sale En función de pi Pero en las claves No se encuentra pi Eso quiere decir Que el valor de pi Ha sido reemplazado Por esta constante Por eso que aquí Cincuenta y seis Por tres coma catorce dieciséis Te sale aproximadamente Redondeándolo A ciento setenta y seis Porque sale Ciento setenta y cinco coma nueve Dice por acá Sale ciento setenta y cinco coma nueve Redondeando Ciento setenta y seis Muy bien Clave La T Ahí está ¿Ve? Clave Ya ¿Listo? Retrocedo Un momento Retrocedo Ya ahí está Toma una captura Clave Ya uno más Atinaron ¿Ve? Uno más Ahí está ¿Listo? Ya a ver ¿Cuál es la pregunta? Vamos a ver Ya no No te preocupes No te preocupes Ah ya Lo que pasa Es que te está diciendo acá Él es El diámetro Es siete Ese es dato El diámetro El diámetro es siete Pero tú sabes que el diámetro es dos R ¿No? Por eso que a ese diámetro se divide entre dos y tengo el RAD ¿De acuerdo? Ya está Y ahí ya nada más se aplica ¿No? Este El área de la etiqueta Es el área de la superficie lateral del cilindro El área de la superficie lateral es dos pi RG Se reemplaza El radio que vale siete medios La generatriz vale ocho Se multiplica Y se multiplica por dos Ahí ¿Ve? Sale cincuenta y seis pi Y el valor de pi ha sido reemplazado por la constante que me da de dato ¿Ya? Y un valor aproximado sale ciento setenta y seis ¿Ya? ¿Listo? Y ahora sí Pasamos a la siguiente Ahí está Pregunta tres Alberto Alberto es invitado a una fiesta por cumpleaños de Alexandra Por eso compra una colonia ¿Cómo regalo? El clásico ¿No? El clásico es este Comprar este Perfumes Colonia ¿No? Pero hay un dicho que dice Si tú regalas perfumes Para que te pueda odiar Dice ¿No? No sé si es verdad Por ahí me dijeron No, no compras perfume Me dijeron Porque si no Vas a Vas a hacer que te odie Bueno, ese era cuando era joven Ah, por acá dice este Te regalan perfume ¿No? Porque te está mandando un link directo de que tienes que oler bien ¿No? Así que Por ahí ya están indicando A ver acá ¿Qué dice? El perfume se le pone solo al peluche Ahí a ver ¿Qué dicen las chicas? Las chicas A ver Como regalo Está bien que se les regale una colonia Un perfume ¿Qué dicen las chicas? Y los varones ¿Qué dicen? Está bien que Ustedes quieren recibir como regalo un perfume Ya por acá Los varones dicen que sí Sí, se ríen todavía Acá Ah, muy bien Y a los varones dicen que sí, ¿no? Normal Pero las chicas Ah, también Ya la chica dice que sí, normal también Pero que sea uno Uno bueno Ah, muy bien Tú quieres tu Ah, tú no quieres perfume Tú quieres tu PC Gamer Ah, muy bien Y acá, por ejemplo Una señorita Quiere un perfume Pero que sea francés Ah, ya saben Ya Esa es para los chicos, ¿no? Para los chicos Mira Las chicas están Pidiendo un perfume Que sea francés Mira, ¿eh? Y acá Ah, ya es el clásico ¿No? Acá este Dice, profe El clásico Para no oler mal Es el limoncito Dice No, pero el limón este Mancha la ropa blanca Pero, ¿ah? Sí Y cuando era joven También hubo utilizado Ese truco No te preocupes Y me arrepentí Porque olía Mi polo ya quedaba manchado Ya Ah, champú Y acá dice Acá Un chico me dice Quiere que le regalen champú Acá dice Quiere que sea un perfume Pero caro Dice Uno de marca, ¿no? Ah, tú quieres a los Farfán ¿No? Los Farfán Ya chicos Los Chanel Del Quiere de limón Ah, muy bien Todo ¿Quién es de francés? ¿Por qué perfume francés? Ya, muy bien Bueno Mirándolo bien Todos los comentarios Ya Creo que sí están de acuerdo Que Que sí es un buen regalo Un perfume O una colonia Ya Yo pensé que se veía mal Pero ya que me están comentando Creo que es Sí es bueno Acá quiere que le regalen un libro Un libro de Mario Vargas Dios Ya Ya sabe A una de sus compañeras Le gusta leer Ya Muy bien Muy bien Ya Listo ¿Quién es? Dice No, no Ya tienes que averiguarlo Tienes que averiguarlo ahí Ya chicos Vamos aquí en 12 Ya no nos distraigamos de acá Ya Alberto dice Ya es invitado a una fiesta De cumpleaños por Alejandra Por eso compra una colonia Como regalo ¿Cuánto de papel de regalo? Ya bueno La colonia si te das cuenta Es Tiene la forma de un prisma Recto Base cuadrada No En este caso es la base Es rectangular ¿No? Ya Y el papel le está acá Al costado diseñado ¿Eh? Ya ¿Cuánto de papel de regalo Sobró Si utilizó lo necesario Para forrar la caja O sea Quiere decir que no No hay desperdicio Justo ¿No? Todo lo necesario Para forrar esa colonia Lo ha utilizado ¿Cuánto de papel de regalo Sobró? Ya Va a sobrar Si se sabe Que el papel de regalo Es de forma cuadrada Ya Él es un cuadrado ¿De acuerdo? Ya Entonces Si yo quiero saber ¿Qué cantidad de papel Sobró Tengo que saber El área De la superficie Que se ha utilizado En otras palabras Tengo que hallar El área De la superficie Total Como ahí Me indicaron Por ahí En el chat Necesitamos saber El área De la superficie Total ¿Ya? Ya está Entonces El área Del papel Que va a sobrar Sería El área De papel Que va a sobrar Sería El área De este papel De regalo Pero menos El área De la superficie De esta colonia ¿Ya? Menos Es una diferencia Lo que nos piden ¿Ya? El área Del papel Pero lo voy a restar Lo que voy a utilizar Entonces Vamos Creo que no hay problema Sin utilizar este cálculo No hay problema No hay dificultades Porque es el área De un cuadrado ¿No? Aquí hay varias formas ¿No? Puede ser con un prisma Calcular su área O puede ser con un paralelepípedo No hay problema Cualquiera de los dos ¿Ya? En este caso Se va a utilizar El paralelepípedo ¿De acuerdo? Ya Entonces vamos a calcular Entonces El área De la superficie Sería dos veces La suma binaria Ahí está ¿Ya? Resolviendo todo ello Fácilmente Sale Cuatrocientos cincuenta y seis Ahora El área de este papel Que es una región cuadrada Es lado al cuadrado Que vale novecientos Entonces Simplemente Restamos Nada más A la hora de restarlo Nos sale Cuatrocientos cuarenta y cuatro Clave La D Ah Muy bien Acaba en cuatro Dice ¿No? Ya muy bien Muy bien Entonces la clave La D Ya una vez más Se atinó ¿Eh? Ya tómale una captura Muy bien Tres Ya están Tres cero ya Mira ¿Eh? Listo ¿No? Ah no Este No Yo no voy a conducir la ceremonia Hay Hay otras este Profes que son más Este Elocuentes Más locuas En cuanto a A llevar una ceremonia De ese tipo ¿No? Creo que va a ser Un profe de álgebra Creo que va a ser Ah no Sí me gustaría ¿No? Sí me gustaría Pero En este caso Como es una ceremonia Donde tiene que ser amena ¿No? Este También un poco Saber este A qué persona Se está llegando Tiene que saber también Tiene que tener las formas Las palabras adecuadas ¿No? ¿Listo? Ya está Han cambiado De profe de álgebra Ya Me parece que sí Va a ser el profe de álgebra Creo en el anterior ¿No? Muy bien Ya sigamos ¿No? Sigamos Sigamos Ya ahí está Sigamos Entonces Bueno Aquí no conoce Un cisterna ¿No? Por ejemplo El día Domingo Cuando fui Este Uy Alejado Yo vio cerca Por San Juan de Origancho Me fui a pasear Por ¿Cómo se llama? Jicamarca creo Al fondo Y ahí casi La mayoría Tenía sus cisternas Para guardar el agua Se llama Su Rotopla Se llama ¿No? Ya Casi la mayoría Está el cisterno Vamos a ver Me acuerdo Me acuerdo que antes Justamente ahí Este Ahí conversando Me acuerdo que antes Cuando así Íbamos así de paseos Así viendo Terreno ¿No? Antes era Como un paralelipípedo Formaban Pero de ladrillo Frente a su puerta Y ahí hacían un depósito De agua Y ahora que fui último La mayoría Tenía almacenado Su agua En un rotopla O un cisterno No No Imagínate Todavía al fondo Todavía no llegamos Mira Ya Un cisterna de agua Tiene forma de un cilindro Si tiene una altura De 390 metros Ahí está Ya Tiene una altura De 3,90 metros He visto mal He visto mal 3,90 metros Ya 3,9 metros Y su diámetro Se refiere al diámetro De la base Es 3 Por lo tanto Su radio Sería la mitad Ahí está ¿Cuál es la capacidad Aproximada De dicha cisterna? ¿A qué se refiere Con la capacidad Aproximada De dicha cisterna? ¿No? Es decir La cantidad de agua Que va a contener Si yo quiero saber La cantidad de agua Que contiene Tengo que saber Su volumen El volumen Tengo que saber ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque el volumen Es el que calcula La porción De espacio Que ocupa Eso es lo que Se está pidiendo Cuando dice capacidad La porción De espacio ¿Ah? Ahora Te da de dato El valor de pi Y te da de dato La equivalencia Un metro cúbico Es igual a Mil litros Ya Vamos a calcular Entonces El volumen Claro que Para este volumen Ya es despreciable Este de aquí ¿No? Este ya no Ya Este ya no participa Ya en el volumen Solamente el cisterno Que está en la parte de abajo Ya El volumen Es el área De la base Por la altura Pi R cuadrado Por la altura De la generatriz Reemplazamos Nada más El radio Vale 3 medios Metros Y la altura Vale 3,9 metros Haciendo un cálculo Fácil Y simple Ya Y reemplazando Sería así Uy Acá lo ha Se ha mezclado Todo aquí Ya Eh A ver Ya Mira que es lo que va a pasar Bueno Acá tú lo multiplicas Por ejemplo 3 Por 3,9 Entre 2 Y te va a salir Metros cúbicos ¿No? Metros cúbicos Te va a salir Ya Ahora vamos a ver A ver un ratito Ya Este 3 medios Al cuadrado Es 9 cuartos Este 3,9 Pasado a decimales Es 39 Décimos También puede ser Una forma de operar así ¿Ya? La otra forma sería Más directa también ¿No? Ya El valor de pi Se la reemplaza Entonces cuando Ese pi Se multiplica por 9 cuartos Y por 39 Décimos Y metros cuadrados Por metros Es metros cúbicos Nos va a salir Algo así Atentos Este metro cúbico Según el dato Su equivalencia Es mil litros Entonces voy a multiplicar Los tres En realidad son los cuatro Números ahí Multiplicando los cuatro Números Ya este Con un esfuerzo Un poco ¿No? Ya este tiene que ser Con calculadora ¿No? Porque fácilmente No está operable ¿No? Ya Nos va a salir Este Veintisiete mil Quinientos sesenta y ocho Litros Ya Veintisiete mil ¿No? Entonces chicos Va a quedar así Clave A Ya Clave A Ya Tómale una captura Ya muy bien Una vez latinaron A ver Clave A Entonces ya sabía Cuando compras un Rotoplast Y si te dicen Es Cuántos litros Almacena Ya sabes ¿No? Si es verdad O es mentira ¿No? Y ahí lo puedes calcular Solamente calculando El radio de su base Y su altura ¿Eh? Claro Con una winch Ahí sobre ¿Eh? Ya ¿Listo? Pregunta cinco En un paralel Epípedo Rectángula Ahí está Las aristas laterales Miden cuatro O sea Todas las aristas Son iguales ahí El área de su base Vale veintiocho Ojo Él es el área Él es el área De la base Su diagonal Mide seis Reyes de seis Te pide el área De la superficie total ¿Ya? El área De la superficie total ¿Listo? Ya recuerde que La diagonal La forma de calcularlo Es así Diagonal al cuadrado Es igual a la suma De cuadrados De sus dimensiones También te hablan De acerca De El área De la superficie Del Paralelepípedo Su Área total No te olvides Que es dos veces La suma Del producto binario Entonces Si uno hace Un esfuerzo aquí Si quiero calcular El área De la superficie Necesito conocer La dimensión Largo Y el ancho Nada más Porque la tercera dimensión Ya la conozco Ya Entonces Para conocer Estas dos dimensiones Tengo la diagonal Y tengo el área De la base Entonces Colocamos entonces B y C ¿Ya? B y C Por lo tanto Sería así Esta base Que es 28 Es B por C Ahora vamos Con la Diagonal La diagonal No te olvides Que es igual La suma De cuadrados De las dimensiones 4 al cuadrado Más B cuadrado Más C cuadrado Es igual a la Diagonal al cuadrado Entonces Esta diagonal Lo elevas al cuadrado Te sale 216 ¿De acuerdo? Por lo tanto La suma de cuadrados De ellas dos Sale 200 ¿Ya? Entonces ahí tengo Dos ecuaciones ¿Eh? Una y dos ¿De acuerdo? Ya Ahora Tengo que buscar Dos números Que multiplicado De 28 Y que Su suma de cuadrados De 200 Y ahí utilizas Tu álgebra ¿No? Por ejemplo Acá dice Profe Puede ser 7 y 4 ¿No? 7 y 4 Dice O puede ser 14 y 2 ¿No? A ver Si fuese 7 y 4 7 al cuadrado 49 Y 4 al cuadrado 16 49 más 16 No da 200 ¿No? 14 y 2 A ver 14 al cuadrado 196 2 al cuadrado 4 Ah y si da ¿No? Ahí si da ¿No? Muy bien Entonces de ahí Ya sacamos ya B14 Y C Vale 2 ¿Ya? 14 y 2 Sería ¿Eh? Y ahí está Entonces Reemplazamos Nada más Entonces El área total Sería Dos veces La suma binaria Esta es la suma binaria De las dimensiones Ojo Las dimensiones Son 4 2 Y 14 Tengo que sumar De 2 en 2 4 por 14 Ahí he elegido Estas 2 4 y 14 Después he elegido 4 y 2 Y después he elegido Estos 2 ¿Ya? Aquí ya se multiplica 2 por 96 Y eso sería igual a 180 Y 4 Ya está ¿Ve? Clave B La B B de Ah justo ya B de bisté Uy Vas a comer bisté Alexandre Alexandre va a comer bisté Me hizo agua La boca Un bisté A lo pobre Supongo que a lo pobre Vas a comer ¿No? Un bisté a lo pobre No Alexandra Era Alexandra Me equivoqué Alexandra B de Bárbara Muy bien Ya Muy La clave Muy bien Ya 5 a 0 Casi la mayoría Ha respondido Muy bien Muy bien Ya chicos Ya Nos vamos Ahora sí Ya este es el resumen Teórico Ahí está Ya No te olvides Que Las mismas Fórmulas que cumple aquí Son aquí Son aquí Recuerda que Para calcular el área lateral De un prisma De cualquier base El área lateral De un prisma Ya siempre es así Bueno Acá en este caso Es para los prismas regulares Ya ¿Qué es lo que pasa En un prisma regular? Recuerda Las Solo en el prisma regular Las caras laterales Son congruentes Por eso que acá Una forma de calcular El área lateral Una forma sería El área de una cara Que es un rectángulo Por la cantidad De caras laterales Ya Acá está ¿Ven? También puede ser una forma ¿Ya? Una forma también puede ser eso ¿Listo? El área total No te olvides Que siempre el área total Es el área lateral Más el área de su base El volumen de cualquier prisma Siempre es el área de la base Por la altura ¿De acuerdo? Ya Lo que pasa con él Pasa con el cilindro Ya Por ejemplo Fíjate Su área total ¿Ve? Es igualito Área lateral Más el área de la base Su volumen También es igualito Mira Área de la base Por altura Área de la base Por altura O sea Es decir Un prisma Y un cilindro ¿No? Casi tienen las mismas fórmulas Solamente que en el cilindro Cambia ya de elemento ¿No? Porque su base Es un círculo Por eso ya Depende de R ¿De acuerdo? Ya Tómalo una captura Ya Voy a compartir A domiciliarias Déjame un poco Buscarlo A ver ¿Dónde estás? Ah no Espérate 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 Ya Vamos a compartir A domiciliarias Ya Apunten sus cámaras ¿Listo? Ya La 3 Voy a volar La que está abajo Ya La 3 Ya Sigamos Siguiente La 6 Ya ¿Listo? Seguimos Ya Muy bien Por ahí Me dicen Luz verde Ya Listo Seguimos Seguimos La siguiente La 7 Ya La 7 La siguiente La 8 Ahí está La 8 Ya Listo Siguiente La 9 La 9 La última La 10 La 10 Listo Listo